Nada se hace mecha a la sensación de comer Nada se hace mecha a la sensación de comer Mierda, mundo muy soluble en agua Mierda, mundo muy soluble en agua Y resistente a los pH masajes Y sus características clínicas son las siguientes Por fin, primero Primero Por vía oral Por fin Por vía oral Alcanzan niveles en sangre mas elevados Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve el fenomenal Combo de la samba de otros lares Por fin Nadie esperaba mas de estos dos enfermos mentales Gracias a Julius Marvesol Suena lo indecente con mas clase Lo que pasa es que tiempo atrás Todo era una fiesta interminable Realidad brutal Conflicto de indomables No quieren claudicar sin derramar sangre Yo disparé al sheriff por la espalda lo cobarde Todo el mundo gritaba yo no era el culpable Puede decirse La cosa hasta que arde Pistolas en el aire Revolución compadre Vuelve el fenomenal Circo de deformes infames Y solo son las 4 de la tarde Ya salen las sombras manifestándose Me dopo Me dopo Ante esta catarsis Me dopo Me dopo Busco la forma pero me dopo No en vano Me evado con clases Decir me dopo Confieso Me dopo Por vía oral Me dopo Ante esta catarsis Me dopo Me dopo Busco la forma pero me dopo No en vano Me empano entre cables y auriculares Confieso Me dopo Me dopo Por vía oral